como cada fin de mes en este vídeo hablaré sobre una recopilación de portadas de la revista de conmix que en esta ocasión serán las portadas semanales del mes de febrero que ha finalizado en este día 29 de febrero el día del año bisiesto fecha cabalística daré inicio con este vídeo empezando con la primera portada que se titula cómo poner fin en la agonía de oriente medio y como pueden ver en esta imagen se puede observar al mundo mostrando específicamente el medio oriente está en llamas donde unos bomberos trata de sofocar dichas llamas sin embargo la portada deja este interrogante cómo poner fin a la agonía de oriente medio pues bien en su publicación dice lo siguiente la guerra se está extendiendo por toda la región hay una alternativa eeuu y arabia saudita están tomando forma un acuerdo transformador de utilizar el compromiso de israel como base para un acuerdo de paz en la que el reconocimiento mutuo está respaldado por garantías de seguridad estadounidenses lo curioso de todo es que en esta publicación que hablan de paz y seguridad tiene en la mente una siniestra profecía no recuerdo de cuál profecía viene pero habla de que se habla de paz y seguridad viene destrucción repentina lo que esto significa un mal augurio para el medio oriente cuando se habla de paz y seguridad entre comillas lo cierto es que el conflicto en el medio oriente se está descontrolando y expandiendo como esas llamas por toda la región lo que esto indica que no será fácil llegar a un acuerdo de paz cuando varios conflictos están sucediendo en el mar rojo con los utíes tensiones con hezbollah en siria irán la cosa está cada vez más inestable que podría estallar en una guerra regional así que esta portada puede anunciar paz y seguridad pero al mismo tiempo puede venir la destrucción repentina la siguiente portada se titula el fin de la red social facebook cumple 20 años y las aplicaciones sociales se están transformando como pueden ver en esta imagen se puede apreciar una mujer sosteniendo un móvil sobre un emoticón se está hundiendo en el agua una representación y el fin de la red social más conocido el fin de facebook o el final de las redes sociales esto no quiere decir de que se van a acabar las redes sociales más específicamente esto significa la llegada de una nueva era de transformación en las redes sociales ya que esta portada puede ser una representación de la transformación de las aplicaciones los teléfonos y en definitiva cómo se transformará las redes sociales hoy en día la siguiente portada se titula drones asesinos los drones asesinos pioneros en ucrania son las armas del futuro están remodelando el equilibrio entre humanos y tecnología en la guerra y como pueden ver en esta imagen se puede apreciar a un drone kamikaze un drone cargado con un explosivo donde se está utilizando en el conflicto en la guerra de ucrania un conflicto que ha ayudado al ejército ucraniano a enfrentar al ejército ruso con estos drones kamikazes que se ha convertido en un avance tecnológico en el futuro de la guerra diría que así se va a transformar los futuros conflictos la utilización de drones kamikazes algo que se está viendo comúnmente en el guerra de ucrania y posiblemente estos drones también se verán vistos en otros conflictos bélicos como en el medio oriente en asia y en otros futuros conflictos donde posiblemente también se utilizará la próxima guerra mundial la siguiente portada se titula ha perdido xi jinping el control de los mercados mientras una crisis inmobiliaria arrastra a la economía a la deflación la confianza se está desvaneciendo como pueden ver en esta imagen se puede ver al presidente chino xi jinping enredado sosteniendo a una línea métrica en caída de su economía la economía de china entrará en deflación producto de una crisis inmobiliaria que se está desarrollando en anteriores vídeos hablé de que el próximo cisne negro podría suceder una crisis económica procedente de china que afectará a todas las economías del mundo causando una gran recesión económica en este año 2024 no se sabe cuándo pueda suceder pero el caso es que esta portada ya nos dejó su mensaje de programación predictiva que posiblemente pueda suceder en los próximos meses muy posiblemente en este año bisiesto 2024 recuerden que hace cuatro años inició una pandemia procedente en china y ahora en este año 2024 se desate una crisis económica procedente de china eso es lo que quedará en la expectativa la siguiente portada se titula la derecha se vuelve gaga conozca la alianza global antiglobalista el creciente peligro del conservadurismo nacional es peligroso y se está extendiendo los liberales necesitan encontrar una manera de detenerlo y como pueden ver en esta imagen se puede apreciar a un acuerdo típica del partido republicano de donald crumb con su eslogan salven a américa pero en esta gorra se encuentra otros eslogan el nacionalismo de donald crumb como en hungría italia francia israel alemania en holanda polonia son los países que se han convertido en el peligro antiglobalista recuerden que la élite ya está inclinada en crear una agenda progre comunista la agenda 2030 donde el nacionalismo se convertirá en su talón de aquiles por eso buscan detenerlo para evitar su expansión sí que donald trump no será el único peligro para la agenda progre 2030 que llegará en este año 2024 otros nacionalistas seguirán su camino ahora vamos con la siguiente portada que diría que es una de las más inquietantes que se ha publicado en el mes de febrero la portada se titula está europa preparada y como pueden ver al presidente ruso vladimir putin que tiene unos binoculares observando al continente de europa al otro lado se encuentra donald trump dándole la espalda a europa más específicamente donald trump le dará a la espalda o la otan si llega a ser presidente ya lo había explicado en un vídeo anterior pero para resumirlo esta portada representa de que putin ya tiene en la mira a europa lo que esto significa el inminente conflicto o enfrentamiento bélico entre la otan y rusia posiblemente para el próximo año 2025 donde las tensiones siguen creciendo ya que el presidente de francia macrón habló la posibilidad de enviar tropas de la otan a ucrania y por su parte putin amenazó de que si envían tropas de la otan a ucrania iniciar una guerra nuclear y por lo visto un conflicto bélico a gran escala ya está en marcha para recitarse la siguiente portada se titula hasta dónde puede llegar los mercados la época dorada de las bolsas está llegando a su fin los precios de las acciones pueden estar subiendo pero es poco probable que incluso la inteligencia artificial impulse una repetición del desempeño de la última década y como pueden ver en esta imagen a unos globos alzando el toro que representa a wall street los mercados pero la incertidumbre que deja esta portada que la época dorada de las bolsas está llegando a su fin esto que quiere decir que los globos en cualquier momento pueden reventar y el toro de wall street puede irse al suelo lo que simboliza de que las bolsas están a punto de caer que no durarán para siempre en la alza este es otro mensaje de programación predictiva de que anuncia de una caída económica sin precedentes se avecina una crisis económica en este año 2024 y finalizamos con la última portada que se titula india podría verse arruinada por sus divisiones políticas y económicas pero superar la división norte sur podría ser la creación del país se puede observar a un tigre moviendo agua con la forma de el país de la india lo interesante de todo es que la parte donde se ve el reflejo del tigre parece mucho más agresivo el tigre real que está bebiendo agua esto es una clara alusión a una división política y social que va a suceder en la india a las elecciones en la india en el mes de abril y mayo donde el partido de nadendra modi enfrentará bastante tensión política y social y bueno estas fueron las publicaciones del mes de obrero que ha finalizado hasta aquí terminó este vídeo nos vemos hasta la próxima